El sociólogo Luis González Tamarit ofrece una serie de relatos cortos, caracterizados por la diversidad y la capacidad de atrapar lo cotidiano, la esencia de lo humano. Sus historias se desarrollan en un triángulo marcado por Marruecos, Portugal y su propia autobiografía, más allá de lo personal, alcanzando la dimensión social en las situaciones que describe. Gracias.